Si quieres ver el partido y no perderte de ningún gol, solo debes de seguir estos pasos. Primero, dar like al video. Segundo, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y por último, dar click en la descripción del video. El Estadio Nou Cap abre sus puertas este domingo 9 de mayo para el encuentro entre León contra Toluca como parte del repechaje del Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. El León fue uno de los equipos que mejor cierre tuvo en la fase regular y eliminar de la competencia de Toluca en esta oportunidad en su cancha. Los Diablos Rojos por su parte vinieron de más a menos en la campaña y aunque llegan como víctimas a este duelo, con los panzas verdes, intentarán dar el golpe de sorpresa y dejar en el camino al actual campeón del fútbol mexicano. Si el conjunto de la Feyera pierde ante los Escarlatas, este cotejo sería el último que dirigiría Ignacio Ambriz, quien no llegó a un acuerdo para renovar su contrato y dejará las filas del equipo al finalizar este certamen. En el torneo regular, el León derrotó 2-0 al Toluca en este mismo escenario, por lo que intentará repetir aquel resultado y seguir con su camino en la Liga MX. El partido entre León contra Toluca, correspondiente al partido de repechaje del Guardianes 2021 de la Liga MX, se llevará a cabo este domingo 9 de mayo en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Noucap. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión será a través de la señal de Fox Sports 2, Claro Sport y Marca Claro. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.